¿Qué es el gobierno de los requisitos y trámites? En todos esos casos se puede simplificar muchísimo la tramitomanía, de manera que los ciudadanos puedan inscribirse y formalizarse mucho más fácil y mucho más sencillo. Para eso necesitamos en primer lugar apostarle verdaderamente al gobierno electrónico que todo se pueda hacer vía internet, que no se exijan certificaciones que costan en registros públicos, no vale la pena estar pidiéndome, le tráigame la certificación de institución y la otra y cuando ya usted la trae ya se venció. No pedir requisitos que no nacen de la ley o de reglamentos generales y fundamentales. Apostarle al silencio positivo de verdad, que si no se cumplen los plazos, si no se responde en el plazo, se entienda aprobado el procedimiento. Además, que se publiquen claramente cuáles son los requisitos para cada acción o gestión de gobierno, con el gobierno. De manera que cuando se cumplan esos requisitos, no se pueda, cuando usted llegue con los certificados, los reglamentos, no le pidan a usted cuando llegue a la ventanilla otra vez. Lo otro fundamental es la ventanilla única. Así como se logró en vivienda tener una ventanilla única o para las exportaciones, aunque todavía falta en esos dos campos algunos esfuerzos, también lo podemos hacer para todas las gestiones gubernamentales. Tener una ventanilla única en cada uno de los pueblos para hacer todos los trámites de los distintos ministerios e instituciones autónomas.